hola hola mi nombre es Julio Montaz bienvenido a mi canal hoy vamos a hacer una prueba con el con el seguimiento del Oxbot LL es la camarita que yo había hecho ya un vídeo completo de la aplicación hoy lo que voy a hacer una pequeña prueba del seguimiento inteligente que tiene para ver si funciona como ellos dicen y aquí tenemos el Oxbot LL como lo ven es bien bien pequeño yo lo que voy a hacer que lo voy a poner aquí en un tripod que tengo aquí atrás y vamos a comenzar con la prueba ok antes de utilizar nuestro Oxbot LL lo muy importante es que tengamos nuestra aplicación del Oxbot LL en nuestro teléfono te da la opción de utilizar el Oxbot de tu teléfono para conectar la cámara o utilizar un módem o un router yo tengo aquí es un Next Gear es el que estoy utilizando para darle internet porque también yo voy a hacer una prueba de en vivo este es el router que estoy utilizando es bien bacano yo lo que voy a hacer es vamos a entrar a la cámara y esto aquí es el menú de la cámara me voy a parar para que ustedes me miren y está bien se ve bien la calidad yo no estoy 100% seguro si me va a reconocer la mano como yo tengo un guante oscuro y aquí en la parte de atrás se ve que también está como oscuro yo no sé si me reconozca con el seguimiento inteligente yo lo que voy a hacer que voy a hacer con mi palma de la mano a ver si me reconoce a ver si la reconoce la mano veo que no reconoce la mano pero si yo me quito el guante vamos a ver si la reconoce ok ahora puse mi mano y vieron que ahí ya funcionó parece que en colores en colores oscuros no va a reconocer no va no va a reconocer la el seguimiento inteligente pero vamos a una prueba aquí me está persiguiendo la cámara lo estoy alejando aquí un poco como si me pierde que menos poco más rápido está bien bacano me persiguió y yo lo que va a hacer que me guan con de para acá a ver si me sigue ok ok se perdió pero si yo regreso al punto de nuevo él me va a reconocer de nuevo ok va a correr rápido a ver si me pierde no me pierde ok me está persiguiendo aquí yo lo que voy a hacer que voy a poner a grabar la cámara pero voy a ver si mi serie está en 4k porque yo quiero hacer una muestra de una muestra de en 4k serie voy a cambiar esto a 4k ok y yo lo que voy a hacer que para grabar tengo que hacer con mi mano ok ahí está grabando y me está persiguiendo al mismo tiempo voy a acercar a ver si me está haciendo el autofocus alejarme ahora mismo está grabando está grabando y persiguiendo me al mismo tiempo yo lo que sé que voy a caminar yo no sé si es porque está en 4k el procesador está más está esforzándose más pero vamos a hacerle la prueba está laguiendo un poco pero no se preocupe si ese laguio no va a afectar la grabación es lo más seguro como yo tengo el wire router y me estoy moviendo ok me está persiguiendo y yo lo que voy a hacer es voy a hacer un zoom ok ahí se está acercando yo le voy a poner el preview te de le doy a ver si me está viendo ah lo que ustedes ven no es como se va a ver la imagen yo lo que voy a hacer que lo que lo voy a poner la la cámara ok parece que no me no me persiguió vamos a alejarlo ok eso dice que yo tengo que acercar y poner la mano aquí para que me persiga ok ahí me está persiguiendo y está grabando de cerca el la camarita y yo voy a poner el vídeo como se ve en 4k con el con el 4x a recuérdense que esta cámara no tiene no tiene optical zoom déjame a ponerlo como estaba que vamos a ver ok se puso aquí full a recuérdense que esta cámara no tiene optical zoom esta cámara lo que tiene zoom digital es 4x es lo que está haciendo es que está agarrando ese 4k y está acercando a la imagen cuatro veces lo que hace es que voy a hacer otra otra prueba yo lo que voy a hacer es voy a montar mi mi patín a ver si me persigue ahí atrás está bacano me está persiguiendo la cámara lo que voy a hacer es voy a poner la cámara aquí de esta cosa ok vamos a manejar si ustedes ven que se pone la guía de la aplicación es que me estoy me estoy alejando del wifi ya recuerden que esto está funcionando con wifi ok me está persiguiendo me está persiguiendo me está persiguiendo me está persiguiendo uff está bien bacano me persiguió hasta allá atrás yo no lo puedo creer espérate ok yo no puedo creer que esta me persiguió a mí aquí atrás yo no sé si también esto déjame déjame grabar mi audio aquí recording ok aquí también estoy grabando yo no sé si se me fue la señal allá atrás estoy utilizando mi micrófono inalámbrico ok 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 estamos aquí a ver si me persigue ok ok está bien bacano me está persiguiendo aquí está aquí está lo oscuro ok 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 ya está ya está todo bien ok ah mi nombre es Julio Montaz espero que les haya gustado este pequeño video del Osmo TLL haciendo una demostración del seguimiento inteligente no se preocupen yo voy a hacer más videos denle like y suscríbanse a mi canal y le den a la campanita para que ustedes tengan notificaciones de cualquier video o video en vivo que hagan en mi canal y gracias por su tiempo y nos vemos para la próxima bye chau 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 chau